¿Qué es el Consejo Federal de Educación? ¿Qué es el Consejo Federal de Educación? Las ventanas, puertas y obviamente que en el sur mucho más y también sabiendo que por ahí no todos los niños tienen los abrigos que son, que es necesario para estas temperaturas, me pareció correcto. Estamos viendo la vacunación, cómo se están bajando las edades, que me parece que es fundamental también en esto para llevar a cabo eso. Pero lo único que queda pendiente son las reuniones con el Ministerio de Educación, que es fundamental para llegar a coordinar mucho mejor lo que está planificado. Mientras que exista la seguridad y la salubridad pertinente no solo para el docente, sino para el alumnado en general, creo que ese es el camino que tenemos que seguir. Pero creo que también es necesario decir que necesitamos ese contacto con el Ministerio para acordar...